5 de la mañana con 30 minutos en la República del Paraguay, 20 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Arrancamos la mañana de cada día con los principales titulares de esta jornada. Asalto y detención. Agentes del grupo Link se detuvieron a un hombre que acababa de asaltar y herir a una joven que bajaba de un bus sobre la avenida Eusebio Ayala. Posterior al ataque, el delincuente abordó otro óblibus. Sin embargo, fue interceptado a pocas cuadras. Del poder del aprehendido se incautó un arma blanca y el teléfono celular de la víctima. Esa es la arma con la que hirió a la joven que se encuentra internada en el Hospital del Trauma. Hablemos de este caso de asalto. Dos hombres con los rostros encapuchados ingresaron a un local comercial en Lambaré y en poco tiempo se llevaron unos 10 millones de guaraníes. Cámaras de circuito cerraron y grabaron todo el movimiento de los delincuentes. Movilización campesina. Agentes, tantos policiales como de tránsito, se preparan para el operativo a seguir durante la marcha campesina anunciada para el día de hoy. Por otra parte, el Ejecutivo trabaja en un proyecto alternativo al subsidio. Damos seguimiento al caso de homicidio en la zona de Franco tras el asesinato ocurrido en el barrio Cacupemí de Presidente Franco. Los investigadores manejan pistas que podrían llegar a los posibles autores del crimen. Sobre el trasfondo del homicidio hay varias hipótesis. Según el jefe de policía del Alto Paraná, el fallecido sería parte de la logística del PSEC, primer comando capital en nuestro país, y estaba siendo investigado. Hola, hola.